¿Por qué quieres matar? ¿Quieres contar en la... ¡Déjame soñar! Si yo me siento bien, siendo tan como soy, déjate tome mi opción Sufriré o gozaré, leita me soñar No es feliz, no es feliz, no es feliz, no es feliz Sufriré o gozaré, leita me soñar No es feliz, no es feliz, no es feliz, no es feliz No es feliz, no es feliz, no es feliz, no es feliz No es feliz, no es feliz, no es feliz, no es feliz No es feliz, no es feliz, no es feliz, no es feliz No es feliz, no es feliz, no es feliz, no es feliz Gracias por ver el video